Bueno, pues hoy os vengo a hablar del pilates, que es una terapia que está muy de moda y que realmente a la gente cada vez hay más adictos aquí en España porque realmente tiene resultados muy buenos también y que, bueno, que os evita un poco de que tengáis tantas lesiones musculares, también os consigue que tenéis mucha más higiene postural, que tengáis mucha más energía y realmente que aumente vuestra flexibilidad y vuestra potencia muscular. Esta terapia es para, hacemos en aquí, la clínica RG para una o para dos personas y la gente la verdad que está encantada, o sea que cuando veáis venir a probarlo, aquí estamos. Venga, un saludo.